Clarín presenta Vida Cotidiana en Tiempos de la Independencia. Una colección didáctica que muestra cómo se vivía en nuestro país durante los acontecimientos que signaron el camino de la independencia argentina. La vestimenta, el entretenimiento, la salud pública, los medios de transporte y mucho más. En cada entrega dos desplegables en gran formato con explicaciones en detalle y análisis de los hechos. Oferta lanzamiento, domingo 3 de julio, entrega número 1, más bandera argentina de regalo. A sólo 14 pesos con 90, más cupón del diario. Clarín, el gran diario argentino.